Dos sujetos de 19 y 28 años de edad fueron sorprendidos por uniformados cuando huían después de apoderarse de un celular. El hurto se presentó en la Carrera 15 con Calle 13 en el barrio Gaitán de Bucaramanga, donde los asaltantes intimidaron con arma de fuego a un ciudadano y se apoderaron de su equipo móvil. Tras la persecución policial, se logró capturar a los dos hombres y movilizar la moto en la que pretendían escapar, recuperar el celular e incautarles dos armas de fuego. Como aspectos de interés, podemos evidenciar esta arma tipo artesanal con su munición calibre 38 y esta arma traumática, cuyos cartuchos se encuentran modificados por estas personas para convertirla en un arma letal. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía para que respondan por los delitos de hurto y porte de armas de fuego.